Laura Bozzo dice que traición de su ex es como show de la DR Apolo, caso cerrado. El tema de su separación ya no es pronunciado con la peruana después de que se le quebró la voz en un programa de televisión peruano al hablar de la traición de Cristian Suárez con otra mujer. Laura Bozzo decidió que de ese tema no volverá a hablar y demuestra fuerte ante las cámaras aunque digan que es un montaje de la pareja. Tal parece que la peruana si salió lastimada por la infidelidad de su ex y fiel a su carácter, demuestra estoica ante su público. Como toda una mujer que quiere salir. Adelante tras la adversidad así lo demostró ante las cámaras de Telemundo, donde le preguntaron cómo se encontraba ante el mal momento de su vida personal. Mal momento, señores. Yo pasando por un mal momento. No, no, no. Mal momento fue cuando me cortaron el intestino, estuve seis meses con un hueco en la barriga y estuve al borde de la muerte. Dios me dio la vida nuevamente. Gracias a Dios que me bendijo con esta nueva vida, y en cuanto a lo demás, como diría mi amiga la de R. Apolo, caso cerado, explicó la señorita Laura ante la insistencia de la reportera, Bozzo fue tajante, ¿cómo puedo yo sentirme mal si tengo tanta gente a la que ayudo? Por si fuera poco, dejó entrever que se aferra a su fe en medio del dolor de ser traicionada tan vilmente por Suárez. Yo pongo todo en las manos de Dios. Sobre todo yo oro en la noche, por los que quiero, por los que me odian y en especial por los que me han hecho daño. Capítulo cerrado, las historias se cierran y se escriben las nuevas historias, concluyó la presentadora, que volverá a la televisión en unas semanas, con nuevo programa en Televisa. Y no se olviden de suscribirse al canal darle like al vídeo para tu dosis diaria del mundo de la parambula cine moda y más.